Bueno, pues muy buen día. Les doy la más cordial bienvenida a mis compañeras consejeras y a mi compañero consejero electorales, así como también a las representaciones de los partidos políticos, a la directora ejecutiva de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas que nos acompañan esta mañana y, por supuesto, a nuestro secretario técnico. Vamos a dar inicio a la sesión número 9 de carácter ordinaria de la Comisión de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas del Instituto Electoral de Tamaulipas, misma que fue convocada para las 10 horas con 30 minutos de este viernes 7 de julio de 2023, por lo que en primer término le solicito al secretario técnico tenga bien retroalimentar algunas consideraciones importantes que resultan aplicables para el correcto desarrollo de la presente sesión virtual. Claro que sí, con mucho gusto, consejera presidenta. Saludo con gusto a todas y todos los presentes. Para el correcto desarrollo de la presente sesión en modalidad virtual, es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones. Los micrófonos de las personas participantes deben de estar desactivados mediante el botón disponible a través de la herramienta de conferencia. Las y los participantes podrán activar el micrófono cada vez que lo requieran y les sea concedido el uso de la voz. Asimismo, deberán desactivarlo inmediatamente al concluir su intervención. Las y los participantes deberán solicitar el uso de la palabra levantando la mano o a través del chat de la herramienta de videoconferencia. La presidencia o esta secretaría técnica podrán activar o desactivar el micrófono solo en caso de ser necesario, por ejemplo, cuando involuntariamente se mantenga abierto y no sea el orador en turno. Las votaciones serán nominativas, es decir, esta secretaría técnica a instrucción de la presidencia solicitará el sentido del voto a cada una de las consejerías participantes. Es importante seguir las recomendaciones previamente señaladas con el objetivo de garantizar el buen desarrollo de la videoconferencia y en caso de que alguna o algunos de los participantes tengan alguna falla técnica en la herramienta de videoconferencia, deberá informarse por otro medio al personal de apoyo técnico o bien a través de esta secretaría. Finalmente, les comunico que la liga electrónica proporcionada se mantendrá activa mientras dure la transmisión, por lo que en caso de desconexión involuntaria se solicita reingresar todas las veces que sean necesarias o bien ponerse en contacto con el área técnica o bien con esta secretaría técnica. Estas son las consideraciones, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario técnico. Por favor, sírvase a realizar el pase de lista de asistencia y dé cuenta si se encuentra reunido el quórum correspondiente para poder sesionar con validez. Claro que sí, con mucho gusto, consejera presidenta. A continuación, llevaré a cabo el pase de lista de asistencia. Consejera presidenta de la comisión, licenciada Débora González Díaz. Presente, buen día a todas y todos. Gracias, muy buen día. Consejera electoral, licenciada Italia Araceli García López. Buen día, presente. Gracias. También paso lista de asistencia a la consejera electoral, maestra Marcia Laura Garza Robles. Presente, buen día. Gracias, muy buen día. Igualmente tomo lista de asistencia a la consejera electoral, maestra Mayra Gisela Lugo Rodríguez. Presente, buen día a todas y todos. También paso lista de asistencia al consejero electoral, maestro Jerónimo Rivera García. Presente, buen día. Gracias, muy buen día. El de la voz, Alberto Castillo Reyes, como secretario técnico de la comisión, presente. Continuaré con las representaciones de los partidos políticos. En el caso del Partido Acción Nacional, tomo lista de asistencia a la licenciada Andrea Isabel Carrillo García. Buen día, presente. Gracias, muy buen día. En este momento doy cuenta que no tenemos conectividad por parte de la representación del Partido Revolucionario Institucional. En el caso de la representación del Partido de la Revolución Democrática, tomo lista de asistencia a la licenciada Xochitl Adriana Escobedo Patiño. Presente, buenos días. Gracias, muy buen día. Por cuanto hace la representación del Partido del Trabajo, tomo lista de asistencia al licenciado Erick Daniel Márquez de la Fuente. Presente, muy buenos días. Gracias, muy buen día. En el caso de la representación del Partido Político Verde Ecologista de México, tomo lista de asistencia al capitán Carlos de Jesús Paniagua Arias. Presente, buen día. Saludos a todos, todas. Gracias, muy buen día. Doy cuenta de que en este momento no tenemos conectividad por parte de las representaciones de los partidos políticos Movimiento Ciudadano y Morena. Bien, finalizo la lista de asistencia con la maestra Juana Francisca Cuadros Ortega, directora ejecutiva de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas de este Instituto Electoral. Parece que se quedó congelada su imagen. Advertimos que se encuentra presente en el recuadro. Asimismo, también. Ah, perdón. ¿Sí me escucha, maestra Juani? Estamos con el pase de lista de asistencia. Buen día, presente. Gracias. Asimismo, consejera presidenta, advierto la conectividad por parte de la representación del Partido Político Movimiento Ciudadano en la persona del licenciado Luis Alberto Tobar Núñez, por lo que le pasamos lista de asistencia. Presente, buenos días. Gracias, muy amable. Buen día. Bien, concluido el pase de lista de asistencia, consejera presidenta, le informo que se encuentran presentes en esta sesión virtual cuatro consejeras electorales y un consejero electoral que integra en la comisión. Asimismo, son presentes cinco representaciones de partidos políticos y una directora ejecutiva hasta este momento. Por lo tanto, se declara la existencia del coro requerido para poder llevar a cabo el desarrollo de la presente sesión. Muchas gracias, secretario técnico. Pues una vez que se ha verificado el coro y aclarado su existencia, abrimos la sesión para continuar con los puntos del orden del día. Secretario técnico, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 16, párrafo 1 del reglamento de sesiones de este instituto, le solicito ponga consideración de quienes integramos esta comisión si se dispensa de lectura del orden del día, así como de su contenido en virtud de haberse circulado con la debida anticipación. Sí, con mucho gusto, consejera presidenta. Esta secretaría técnica pone a consideración de las consejeras y el consejero electoral presente la dispensa de lectura, así como el contenido del presente orden del día, a reserva de que alguien tenga alguna observación o comentario. Gracias. Gracias. No habiendo observaciones al respecto, a continuación tomaré la votación nominativa correspondiente por la aprobación de ambas cuestiones, por lo que le solicito sean tan amables de emitir el sentido de su voto. Primeramente, consulto la votación de la consejera presidenta de la comisión, licenciada Débora González Díaz. A favor. Gracias. También tomo el sentido de la votación de la consejera electoral, licenciada Italia Graciela García López. A favor. Gracias. Tomo la votación de la consejera electoral, maestra Marcia Laura Garza Robles. A favor. Gracias. Ahora tomo la votación de la consejera electoral, maestra Mayra Gisela Lugo Rodríguez. A favor, secretario. Gracias. Gracias. Finalmente, tomo la votación del consejero electoral, maestro Jerónimo Rivera García. A favor. Muy amable. Consejera presidenta, doy cuenta de que hay aprobación por unanimidad de cinco votos a favor de las consejeras y consejero electoral presente, respecto de la dispensa de lectura del orden del día, así como también sobre su contenido. Muchas gracias, secretario técnico. Por favor, sea tan amable de continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día que fue aprobado. Claro que sí, con mucho gusto, consejera presidenta. Previo a continuar con el desahogo del orden del día y habida cuenta de que los documentos que son motivo de esta sesión se hicieron del conocimiento de las y los integrantes de la comisión con la debida anticipación, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 16, párrafo 3 del reglamento de sesiones de este instituto. Respetuosamente, me permito solicitar su autorización para que esta secretaría técnica consulte si se dispensa la lectura de los documentos que se hicieron circular previamente, con el propósito de evitar la votación del permiso correspondiente en cada uno y así entrar directamente a la consideración de los asuntos. Por favor, secretario técnico, someta la consideración y aprobación de las consejerías electorales la dispensa de lectura que nos proponen. Gracias, consejera presidenta. Señoras consejeras y señor consejero electoral, se pone a su consideración la dispensa de lectura de los documentos que previamente fueron circulados, por si alguien tuviera algún comentario. De no existir comentarios, a continuación tomaré la votación nominativa correspondiente, solicitándoles sean tan amables de manifestar el sentido de su voto respecto de la aprobación de la propuesta. Consulto primeramente a la consejera presidenta de la comisión, licenciada Débora González Díaz. A favor. Gracias. Consulto también la votación de la consejera electoral, licenciada Italia Araceli García López. A favor. Muy amable. Consulto ahora la votación de la consejera electoral, maestra Marcia Laura Garza Rópez. A favor. Gracias. Consulto la votación de la consejera electoral, maestra Mayra Gisela Lugo Rodríguez. A favor. Gracias. Consulto la votación del consejero electoral, maestro Jerónimo Rivera García. A favor. Gracias, muy amable. Consejera presidenta, doy cuenta de que ha sido aprobada por unanimidad de cinco votos a favor de las consejerías electorales la dispensa de lectura en los documentos que fueron previamente circulados. Muchas gracias, secretario técnico. Le pido prosigamos con el desahogo del siguiente punto en el orden del día, por favor. Claro que sí. Previamente, de continuar, doy cuenta a los integrantes de esta comisión que, siendo las 10 horas con 45 minutos, se unió a la videoconferencia la representación del Partido Político Morena en la persona del licenciado Jesús Eduardo Gobea Orozco. Buen día. Hola, bienvenido. Buen día, señor representante. Estamos entrando ya a la parte medular de la sesión. Gracias, secretario técnico. Le pido, entonces, que podamos continuar con el punto del día enlistado. Con mucho gusto, consejera presidenta. Ahora, doy cuenta del segundo punto considerado en el orden del día de esta sesión, el cual se refiere a la aprobación, en su caso, del proyecto de minuta número 8 de fecha 22 de junio de 2023. Muy bien, pues se pone a consideración de las y el integrante de esta comisión el proyecto de minuta de referencia, por si alguien desea hacer algún comentario al respecto. De no existir comentarios, le pido al secretario técnico tome la votación en nominativa que corresponde por la aprobación del proyecto de minuta en mención. Con mucho gusto, consejera presidenta. Señoras consejeras y señor consejero electoral, se somete a su aprobación el proyecto de minuta de referencia. Para ello, tomaré a continuación la votación nominativa correspondiente. Primeramente, tomo la votación de la consejera presidenta, licenciada Débora González Díaz. A favor. Gracias. También consulto la votación de la consejera electoral, licenciada Italia Araceli García López. A favor. Gracias. Ahora registro la votación de la consejera electoral, maestra Marcial Laura Garza Robles. A favor. Muy amable. También registro el sentido de la votación de la consejera electoral, maestra Mayra Gisela Lugo Rodríguez. A favor. Gracias. Finalmente, tomo la votación del consejero electoral, maestro Jerónimo Rivera García. A favor. Muy amable. Consejera presidenta, concluida la votación, le informo que el proyecto de minuta número 8 de fecha 22 de junio de 2023 ha sido aprobada por unanimidad de 5 votos. Muchas gracias, secretario técnico. Le solicito ser tan amable de dar cuenta del siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, consejera presidenta. El siguiente punto considerado en el orden del día de esta sesión ordinaria se refiere, bueno, es el numeral tercero, y se refiere al informe que rinde la presidencia de la comisión. Gracias, secretario técnico, compañeras, compañeros, señoras y señores representantes. El informe de la cuenta fue circulado con la convocatoria de esta sesión ordinaria de comisión de prerrogativas, partidos y agrupaciones políticas. Ustedes deben tener el documento en su integridad y me voy a referir de manera breve a una síntesis del mismo. En apego a lo dispuesto por el artículo 24 del reglamento interno del Instituto Electoral de Tamaulipas, corresponde a esta comisión dar seguimiento a las actividades de la dirección ejecutiva de prerrogativas, partidos y agrupaciones políticas, a cargo de la maestra Juani Cuadro, que nos acompaña también en esta sesión de comisión. En este sentido, se rinde el presente informe con respecto a las actividades llevadas a cabo por la cita de dirección en el periodo comprendido del 18 de mayo y hasta el 3 de julio de 2023 en los proyectos y temas estratégicos relativos a prerrogativas y partidos políticos que a continuación se detallan. Se dio seguimiento a dos solicitudes de verificación de ciudadanas y ciudadanos inscritos en los libros de registro respecto del cumplimiento de la normatividad de las condiciones generales de trabajo para los servidores públicos de este instituto, así como el registro de los integrantes de órganos directivos de las instituciones partidistas nacionales, con acreditación local ante el Consejo General del YETAM. En seguimiento a las actividades relativas al proyecto de constitución y registro de partidos políticos locales, durante el periodo que se informa se solicitó a la Junta Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas el padrón electoral y el libro negro actualizados correspondiente a los meses de mayo y junio. En materia de colaboración interinstitucional para la preparación del proceso electoral concurrente de 2023-2024, se dio respuesta a diversas solicitudes del INE en relación a los siguientes temas. Homologación de la fecha de término del periodo de precampañas y obtención del apoyo de la ciudadanía, revisión del modelo del anexo técnico del Convenio General de Coordinación, en lo que compete al tema de prerrogativas y partidos políticos, sistema nacional de registro, promoción de debates y radio y televisión, información para la elaboración de las propuestas de pautas de radio y televisión para partidos políticos y en su caso para candidaturas independientes, datos de los partidos políticos locales o en proceso de registro, así como la fecha límite para su acreditación, proyección de aspirantes a una candidatura independiente para integrantes de ayuntamientos y diputaciones de mayoría relativa. Además, se dio respuesta a una solicitud de información en relación a coaliciones electorales y candidaturas comunes, así como el cumplimiento del principio de paridad de agenda. En materia de actualización del marco normativo, se llevaron a cabo las siguientes actividades. Se realizaron análisis de diversas sentencias emitidas por las autoridades jurisdiccionales en los temas de convenios de coalición y candidaturas comunes. Se elaboró además una tarjeta informativa respecto al análisis de la otrora iniciativa de reforma de ley electoral de Tamaulipas. Se realizó un análisis comparativo de las acciones afirmativas previstas por los organismos públicos electorales locales en lineamientos o reglamentos que se han emitido en la materia. Se solicitó a la Dirección de Organización y Logística Electoral el resultado de la votación obtenida por cada partido político en la individual en las últimas elecciones de ayuntamientos y diputaciones de mayoría relativa, considerando la última distritación aprobada por el INE con la finalidad de determinar los porcentajes de votación válida emitida para la conformación de los bloques de competitividad. Además, se participó en diversas reuniones de trabajo relativas a la construcción del marco normativo en materia de paridad de género y acciones afirmativas. Se realizó un análisis de las reformas constitucionales aprobadas, así como sus impactos en los lineamientos de registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular. Se presentó el proyecto de lineamientos para el registro de solicitudes de convenio de coalición y candidaturas comunes para los procesos electorales en Tamaulipas. Y se elaboró el proyecto de lineamientos para que los partidos políticos nacionales con acreditación ante el DETAM y, en su caso, partidos políticos locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género. El documento, en su integridad, pues bueno, les comentaba, ya lo deben de tener ustedes en su poder. Y bueno, como puede advertirse de esta breve síntesis, en el Instituto Electoral de Tamaulipas tenemos ya varias semanas trabajando con miras al proceso electoral concurrente 2023-2024. Seguramente ustedes, si participan como representantes en algunas de las otras comisiones que integran el Consejo General de este instituto, podrán haber advertido los avances en los trabajos que se han desarrollado desde las diversas direcciones de este instituto y, bueno, bajo el liderazgo de mis compañeras y compañeros consejeros electorales, pareciera que septiembre es distante, pero como siempre, el DETAM muy oportunamente está previendo los escenarios, sobre todo tratándose de una elección concurrente y de las dimensiones que ya todo mundo sabemos que estaremos enfrentando. En Tamaulipas tendremos cinco boletas electorales en 2024 y en ese sentido, bueno, pues esta autoridad electoral sigue trabajando arduamente y aquí Juan y Alberto no nos dejarán mentir que, bueno, han sido semanas de mucho trabajo, pero siempre con la firme intención de estar listos y en las mejores condiciones para el inicio del proceso electoral. De esta manera, concluiría yo mi intervención en este punto y queda abierto el uso de la voz si alguien desea intervenir. De no ser así, le solicitaría al secretario técnico que pudiéramos proceder al desahogo del siguiente punto del orden del día. Sí, con mucho gusto, consejera presidenta. Doy cuenta del siguiente punto enlistado en el orden del día y cuál se identifica con el numeral cuarto y se refiere a los asuntos generales. Queda abierto el punto de asuntos generales por si alguna de las personas integrantes de esta comisión tiene algún asunto relativo a las actividades de esta comisión o de la dirección ejecutiva de prerrogativas partidos y agrupaciones políticas que desee tratar en este momento. De no ser así, pues como ya es tradición en este punto de asuntos generales, nada más comentarles que hasta la fecha seguimos sin tener calendario de asambleas para la actividad y el proyecto de constitución de partidos políticos locales. Ya estamos en el séptimo mes del año sin que tengamos novedad, sin embargo seguimos atentos al desarrollo de esta actividad. Las puertas del instituto pues siguen abiertas para la organización ciudadana que está posibilitada para hacerlo y bueno, pues estaremos comentándoles en caso de que hubiera alguna actualización respecto a este tema. Si no hubiera más intervenciones, le pediría al secretario técnico pudiéramos proceder al desahogo del siguiente punto del orden del día. Claro que sí, con todo gusto, consejera presidenta. Le informo que se han desahogado la totalidad de puntos enlistados en el orden del día de esta sesión ordinaria. Muchas gracias secretario técnico pues una vez agotados los puntos del orden del día se clausura la presente sesión ordinaria de la Comisión de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas siendo las 10 horas con 55 minutos del día 7 de julio de 2023 declarándose válidos los actos aquí adoptados. Aprovecho para agradecerles a todas y a todos su asistencia y participación en esta sesión de comisión. Que tengan buen fin de semana. Gracias. Gracias. Gracias.